Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr. ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar el día de hoy de cómo crear salud en cada uno de nosotros, cómo empezamos con ejercicios, con prácticas diarias y cómo empezar a crearla realmente que se convierta en una creencia. Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias, Dianita. Siempre por la invitación y por compartir con ustedes. Lindísimo estar aquí. ¿Podemos crear nuestra propia salud? Claro que sí, nuestro cuerpo y en general nuestra salud es el resultado de nosotros mismos. Entonces, una de las cosas más lindas que tiene la vida es que nosotros podemos crear la vida que nosotros queramos si sabemos cómo hacerlo. Cuando hablamos del plan del alma, de lo que escogimos antes de encarnar, de pronto hay una enfermedad que se cruza por ahí para aprender nosotros y para que la gente que está alrededor también aprenda. Ahí entonces, ¿cómo juega el concepto de que nosotros podemos crear nuestra salud si ya venimos con un plan diferente que incluye enfermedad? Fíjate que también dice la Organización Mundial de la Salud que el 85% de las enfermedades tienen un componente psicosomático. Y esas que traemos por destino, digamos, de las que necesitamos vivir para hacer un proceso de aprendizaje, también tienen ese componente y nosotros podemos hacer algo para ello. En un estudio que hacían en el Instituto Mete Cuerpo allá en Harvard, con personas que habían pasado por proceso de cáncer, les hacían esta pregunta en el transcurrir de los años. Les decían, si usted pudiera volver atrás en el tiempo y hacer que usted no tuviera cáncer, ¿usted haría eso? Y el 75% de las personas decía, no, si yo pudiera volver en el tiempo, yo volvería a tener cáncer. ¿Por qué fue un maestro tan importante en la vida? Por el aprendizaje tan maravilloso, producto de eso. Entonces, digamos que cuando nosotros traemos esas experiencias a la vida, también si las asumimos correctamente, son una bendición, porque el mensaje de la enfermedad es un aprendizaje para ti. Y pues me gustaría dejarles unos tips precisamente para eso, para que encuentren cuál es el camino de la recuperación de la salud, independientemente de en dónde estés. Antes de eso, quiero hacerte una pregunta. Estamos conectados con la divinidad, con Dios, con el universo, como ustedes lo quieran llamar. Recuerden que aquí siempre respetamos la creencia de cada quien. Cuando estamos conectados, estamos pidiendo siempre lo mejor para nuestra vida, entre ellos y entre esas cosas. Y yo creo que de las más importantes es la salud. Cuando estamos enfocados en decir, yo no me quiero enfermar, yo no me quiero enfermar, qué miedo de enfermarme, yo quiero salud, no estamos pidiendo enfermedad y no nos estamos enfocando, no estamos poniendo toda nuestra atención con la enfermedad. Sí, fíjate que Jesús tenía un dicho que decía, aquello que más teméis recaerá sobre vosotros. Y uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Resulta que hemos visto, y siempre el nombre es en el programa, que estamos en el propósito de aprender a ser felices, ¿cierto? Entonces cuando yo le digo al universo, universo, si yo tuviera esta condición o si yo tuviera esto, yo no sabría ser feliz. Yo no podría ser feliz si esto pasara en mi vida. El universo te dice, te apuesto a que sí podrías ser feliz, aunque pasara eso en tu vida. Entonces míralo. Y entonces... Dios. Entonces digamos que es decirle al universo, mira, universo, lo que tú me mandes, ¿cierto? Yo estoy dispuesto a aprender de lo que tú tengas para mí. Y si necesitar una enfermedad, y eso es para aprender, igual que estas personas con cáncer, al que le tenemos tanto pavor, ¿cierto? Y el 75% dicen, yo volvería a pasar por esto, pues entonces vamos a asumir desde una gripa hasta un cáncer con esa actitud de aprendizaje, mirar qué es lo que la vida tiene para mí. Y una vez que uno aprende una lección, pues no necesita más de la lección, o por lo menos no se la sufre. Pero tenemos muchos miedos los seres humanos, y no solamente los miedos a las enfermedades, a muchas otras cosas. Es decir que si tenemos ese miedo interiormente, puede que la vida nos dé ese regalo para que podamos disfrutar, aunque sea con eso. Es muy chistoso y me río porque apenas tienes miedo, ya empieza la reacción psicosomática. O sea, cuando nosotros tenemos miedo, empieza una cadena en nuestro interior, que es una cadena mente-cuerpo, en la que lo primero que haces es, con ese miedo, te estresas. Y sale un conjunto de hormonas que van a terminar deteriorando tu sistema inmunológico. O sea, inmediatamente tienes miedo, ya empezaste el proceso de generar la correspondencia. Entonces, digamos que nosotros necesitamos aprender a través de estudiar la vida, y por eso yo te agradezco mucho que tengas este espacio para la gente, que podamos entender el potencial que nosotros tenemos de aprendizaje, y que la vida es súper linda, así nos mande esas dificultades. Entonces, una enfermedad es algo que también necesito afrontar y sacarle el aprendizaje de la enfermedad. Y si yo hago eso, el proceso de sanación va a ser muchísimo más rápido. Y si yo hago eso, el proceso de sanación va a ser muchísimo más rápido. Exclusivo e inspirador, ubicado en un sector estratégico para su estadía en la capital de Colombia. Le espera para que disfrute habitaciones con vista y diseño, salones versátiles de gran capacidad, spa de clase mundial y gastronomía fresca, variada y flexible. Radisson, Aere Hotel Bogotá Airport. Una experiencia sorprendente. Porque todo es posible de lograr. Porque no solamente es el proceso de aprendizaje para ti, es el proceso de aprendizaje para toda la gente que te quiere y está a tu alrededor. Es un doble aprendizaje cuando hay una enfermedad. Correcto. Los demás también tienen mucho que aprender de ti. Porque si yo estoy enfermo, los demás a veces temen que yo me muera o no les gusta que yo esté enfermo. Entonces, también es un aprendizaje para ellos. Piense a nosotros con los hijos, cuánto trabajo nos cuesta cuando se nos enferma un hijo. O sea, uno preferiría estar enfermo uno y no un hijo. Y ahí hay un aprendizaje grande en términos del desapego, del respeto por el proceso de ellos, del apoyo que yo les puedo dar. Entonces, sí, es un doble aprendizaje. ¿Cómo empezamos entonces a crear nuestra salud? Y hablemos en este momento de las personas que padecen algún tipo de enfermedad. Desde la más sencilla, desde una gripa hasta una enfermedad. Que le digan, está grave, ya le quedan poquitos días de vida. Que eso aprendí, que no se debe decir porque el único que sabe es el jefe, Dios. Entonces, ¿cómo empezar a crear, a limpiar mis células, a limpiar mis órganos, a limpiar todo mi cuerpo para liberarme de ellas? A mí me gusta poner un ejemplo. Imagínate que nuestra salud es como una mesa, ¿cierto? Y esa mesa, nosotros empezamos a ponerle encima estrés, campos electromagnéticos, mala alimentación, malos hábitos, la contaminación del ambiente. Y empezamos a ponerle pesos encima hasta que dependiendo de qué tan delgado, qué tan gruesa es la mesa, esa sería nuestra genética, ¿cierto? La fortaleza genética. Llega un momento en donde este peso te rompe la mesa por alguna parte. Que es, pues básicamente mis estudios, mente, cuerpo. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar ese problema? Pues hay que pegar la mesa y ponerle unos clavos. Es decir, si tú te tienes que tomar algún medicamento o hacer lo que sea, pues arreglas la mesa. Pero no lo dejes ahí. Quítale el peso que tiene encima porque si no te vas a volver a enfermar. O sea, de nada te sirve que te hicieron la cirugía del corazón y te destaparon las arterias y tú sigues fumando, tomando, comiendo chicharrón. Entonces, la idea es que yo pueda quitarle este peso a mi sala. Entonces, digamos que empezando en esa, entendiéndonos a nosotros como seres bio, psicosociales, espirituales. Primero la parte física para armonizarla. Entonces, descansar y recuperar la energía. Y aquí escuchar el cuerpo, el cuerpo es de una sabiduría infinita. Pero nosotros no le ponemos atención. Entonces, ponle atención a tu cuerpo. A qué es lo que tu cuerpo quiere y necesita. Entonces, escucha si necesita descanso. Escucha si necesita agua. Mira qué necesita. Y voy a dar un tip, porque sé que la vez pasada hablábamos de bajar de peso. Y hay un tip, porque en las teorías de la alimentación, por ejemplo, hay muchas teorías. Y alguna vez yo me cuestionaba porque yo estudié nutrición, la ayurvédica, la macrobiótica, la nordicho. Yo decía, pero a veces esto es contradictorio. O sea, cuál es, no cómo tiene que comer. ¿Qué es lo que sirve? ¿Qué es lo que sirve? Entonces, yo veía que ni siquiera una dieta hecha para alguien, esa es la que le sirve. Porque nuestro cuerpo es como un río y es dinámico. Y las necesidades que tienes en un momento pueden ser diferentes a las que tienes en otro momento. Entonces, ¿quién te dice qué necesitas? El cuerpo. Les voy a dar un tip que para mí fue la salvación de entender qué es lo que uno tiene que comer. Y es, tú te vas a imaginar, y voy a invitar a que hagan este ejercicio, a que hagan este ejercicio para que vean qué es lo que uno tiene que comer. Bueno, uno cierra los ojitos, cierren los ojitos, imagínense que ustedes se comen un dulce o un postre que les guste mucho. Suelen su imaginación, cómanselo. Y ya no lo estamos saboreando. Y sientan en dónde se siente. Un postre que les guste, un dulce. Listo. Ahora van a tomar una fruta que les guste mucho también. Y cómansela, siéntanla y observen en dónde se siente. ¿Qué diferencia? En la sensación. Si lo hicieron bien hecho, notarán algo. La sensación con el postre se te queda aquí. La fruta pasa por acá. Pasa por acá. ¿Qué es lo que tu cuerpo necesita? Todo aquello a lo que tú imaginarte, que te lo comes, baja. Eso es lo que necesitas. Lo que te gusta, pero no necesitas, al imaginártelo, se queda aquí. Y no importa qué es. A veces tú necesitas una chocolatina y te inmenas la chocolatina y la que te baja es la chocolatina. Ahora, ¿qué hay que sentir? Siente bien el cuerpo. No, yo siento la chocolatina que me baja. Hacer el ejercicio. Entonces, en términos de alimentación, tú mira y date opciones. Pues ponle opciones saludables. Ponle opciones al cuerpo de lo que ya se sabe que es saludable y mira qué necesita para la alimentación del cuerpo eso. Escucha tu cuerpo en cuanto al descanso, en cuanto a lo que necesita de sol. Entonces, escuchar el cuerpo. Aquí hay un proceso de autoobservación muy importante que para mí es la prevención de todas las enfermedades. O sea, si tú te miras qué estás pensando, qué estás sintiendo tu cuerpo, qué estás sintiendo en las emociones, qué está pasando a tu alrededor y haces los ajustes, vas a prevenir muchos. Ahí tengo otro regalo. La vez pasada les regalé uno, regalales otro. En autoobservación.besosa.net hay una meditación de autoobservación que es lindísima. Está gratis. También autoobservación.besosa.net para hacerla una vez a la semana y uno encaminarse bien en su proceso de vida. Lindísima. Entonces, digamos, tenemos eso en la parte biológica, el ejercicio, nutrición, ejercicio y energía. ¿Cómo sabes cuánto ejercicio hacer? Siente el cuerpo. ¿Cuánta agua tomar? Siente el cuerpo. Con ese tip que yo les di ahorita, no lo dejen ahí, ahí no más. Es para mí la clave de saber uno exactamente qué es lo que el cuerpo está necesitando. Ahora, decíamos que la Organización Mundial dice que el 85% de las enfermedades tienen ese componente psicosomático. ¿Cierto? Entonces, resulta que en este ejemplo de la mesa que poníamos, una de las grandes cargas que le ponemos acá son las emociones negativas. Y la somatización viene de esa energía de emociones negativas que carga la fisiología en ese proceso mente-cuerpo que ya está plenamente establecido. Entonces, la descarga de las emociones, la constante descarga de las emociones es otro tip que hace que la prevención de la enfermedad sea maravillosa. O sea, no te quedes con las emociones. Saca las emociones. Escribe, golpea la almohada, muerde la almohada, ve y hablas con un árbol, vete donde un terapeuta y hablas con un terapeuta. Mira, de los que salen aquí que todos son buenísimos y a veces les haces una consulta. O te vas al parque y sacas la emoción. Esa descarga emocional hace milagros. Hay una muy buena que se llama kickboxing. En fin, practicar esto es buenísimo sobre todo para la gente que acumula tanta rabia y tanta ira, ya se desquita como sea y no le hace daño a nadie. Simplemente se está descargando y está botando todo lo malo. Sacar las emociones, para mí, esa es la clave, clave en ese 85%, porque fíjate que los procesos mentales que nosotros tenemos negativos, sabes que son negativos porque se te reflejan en tu cuerpo emocional. Entonces, a mí me gusta poner el ejemplo que tú tienes como por aquí tu cuerpo mental. Con el que piensas las cosas de la vida y eso genera una serie de cargas en tus emociones. Y si tú no descargas estas emociones en el cuerpo emocional, empiezan a hacerse muy grandes y empiezan a tocar el cuerpo físico, que es nuestro ejemplo de la mesa. Ese empieza a cargarse mucho y se rompe la mesa. Entonces, ahí es donde el cuerpo es un reflejo de lo que está pasando en mi mundo emocional y lo que está pasando en mi mundo mental y de los hechos que estoy teniendo alrededor. Por eso, la autoobservación es muy valiosa en la medida en que si tú sabes qué estás pasando, qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué está pasando en tu cuerpo, puedes tomar medidas inmediatas para poder solucionar las cosas y no esperarte a enfermarte para que el cuerpo te diga, oye, no le paraste bolas a esta emoción y a esta rabia que tuviste. Y a veces empezamos a sentir cosas porque el cuerpo se está manifestando, el cuerpo se está desahogando, pero decís, ay, ay, eso es cuestión de estrés, eso va a pasar. O con un alergésico eso se pasa, pero el cuerpo va guardando, va guardando hasta que somatiza una enfermedad un poco más grave. Alfredo, los pensamientos de lo que yo te hablaba ahorita, de esa conexión donde estamos, no me quiero enfermar, no me quiero enfermar, no me quiero enfermar y ya se vuelve una obsesión, pero estoy emitiendo al universo esa señal o esa palabra que se llama enfermedad. ¿También son poderosos a la hora de conservar y tener salud? Sí, porque fíjate que es un conflicto que empieza a, es miedo, y el miedo inmediatamente empieza a generar esa reacción psicosomática. Fíjate que cuando uno tiene miedo, el miedo genera dos tipos de reacciones en el cuerpo, huir o pelear. Entonces el miedo lo que hace es prepararte para una pelea o para salir corriendo. Y en esa preparación de la pelea genera una serie de cambios que te afectan psicosomáticamente. Por ejemplo, todos hemos escuchado a la persona que es que le dio una rabia y le dio un infarto, ¿cierto? ¿Eso por qué? Resulta que a ti te da esa rabia por el miedo de reacción de pelear. Y las plaquetas se preparan para que vas a sangrar, o sea, el cuerpo dice vamos a pelear, vamos a sangrar, entonces hay que prepararnos para el sangrado y las plaquetas automáticamente aumentan la adhesividad, o sea, ya las plaquetas se vuelven más pegajosas. Entonces si la persona tiene una ateroma en el corazón, estas plaquetas se le adhieren y le aparece el infarto precisamente por esa reacción de miedo, en este caso de salir a pelear. Entonces el miedo, inmediatamente tienes miedo, empiezas a generar esa reacción psicosomática. La idea es que en la vida, si uno aprende el funcionamiento de la vida, a la vida no habría que tenerle miedo a nada. Hola a todos los televidentes del Diario Diana, hoy vamos a hacer un excelente ejercicio para las piernas, para los cuádriceps. ¿De qué se trata? Voy a hacer unos saltos al step o al cajón. Debo tener mucho cuidado, si tienen problemas de rodillo o de columna, no lo hagas saltando, simplemente se suben con un paso. Lo voy a mostrarte de las dos maneras. ¿Cómo debe ser? Hago un salto y sostengo abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y me quedo cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me pongo de pie y bajo. Tanto para las personas que tienen o no tienen lesión, siempre bajo sin saltar, o sea, sin salto. Solo salto al subir, entonces. De nuevo, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sostengo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me pongo de pie y bajo. ¿Listo? Para las personas que tienen problemas de la rodilla, simplemente se suben y van a bajar hasta el punto que no sientan ninguna molestia. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco y sostengo. ¿Por qué les recomiendo que pongan en esta posición las manos? Porque así van a tender a siempre estar con la espalda derecha. Si están así, el ejercicio uno no va a funcionar y dos se pueden lesionar. Muy fácil. ¿Cuántos saltos deben de hacer al step o al cajón? Deben de hacer diez saltos. Espero que lo disfruten y van a hacer de este cuatro series. Unilaser, conformada por un grupo de especialistas en las diferentes áreas. Nuestros tratamientos. Unilaser, contamos con la tecnología de punta que nos permite llevar a cabo los procedimientos más sofisticados en el área de la odontología. También te ofrecemos diagnóstico virtual, tratamientos completos en una semana, odontología robótica. Unilaser, diseñamos sonrisas perfectamente naturales. La última moda de Hollywood en lo que se refiere a técnicas contra el envejecimiento de la piel son las inyecciones de plasma. Un componente rico en factores de crecimiento y que es extraído de nuestra propia sangre. Primero, se extraen entre 18 y 36 centímetros cúbicos de sangre del paciente. Dicha muestra es introducida en una máquina de última generación que separa sus componentes. Luego, se recoge el plasma y se inyecta al paciente en la cara, el cuello y escote, frenando así el deterioro de la piel. Cuando ves que algo no está bien y sientes la necesidad de un cambio, recurre al respaldo de la experiencia. Que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Doctor Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Porque todo es posible de lograr. Nos ha regalado grandes herramientas como la meditación, también algunas observaciones importantes como hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir. Todo eso hace parte de nuestra salud. Escuchar el cuerpo totalmente. Dos herramientas más que nos puedan servir para empezar a crear nuestra propia salud. En el Instituto Mente y Cuerpo han estudiado, ok, cuál es, qué es lo más que sirve en términos de prevención. La vez pasada la nombramos en la energía para el éxito. En este caso es la energía para la salud. Hacer relajación dos veces al día. Solo con dos veces al día. Las estadísticas muestran que solo con hacer relajación, si ni siquiera manejara las emociones y no hicieras nada y comieras, ¿qué demuestra el estudio si uno hace dos relajaciones al día? El 50% de la gente deja de ir al médico solo haciendo dos relajaciones al día. La gente que necesita cesárea necesita 50% veces menos cesárea si hacen ejercicios de relajación. Los niños que hacen relajación van menos al pediatra como en un 50% también. Entonces, si hay una cosa que me gustaría dejarles, que sea fácil, así no escuchen el cuerpo ni nada, relájense dos veces al día. Y una buena técnica de relajación es cerrar los ojos, hacer silencio y respirar. Eso es relajación. No hay que irse a ninguna parte a hacer grandes técnicas de meditación. Sí, no hay que aprender mucho. En mi página también está en besosa.net. Hay un ejercicio de relajación gratuito que es una de mis misiones en el mundo. Expandir que la gente, ojalá todos llegáramos a relajarnos dos veces al día. Pues me siento muy feliz y muy honrada de que hayamos compartido esta información con tanta gente linda en el mundo. Muchas gracias, Alfredo. Espero que sigas viniendo muy a menudo por aquí. Cada vez que me invites estaré feliz de compartir con ustedes. Y en nombre de ustedes, siempre me gusta darte las gracias, Dianita, por crear este espacio maravilloso de la gente. Muchas gracias. Gracias a ti. Es tu casa. Un beso para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Me van a prometer que van a hacer sus meditaciones, relajaciones y que van a empezar a transitar el camino de la felicidad. Un beso y que pasen un magnífico día. Chao. Dale color a tu vida, deja tus sueños volar, en el diario de Diana lo verás, porque todo es posible de lograr.